Y también me llamaron de Miami una vez para contratarme para otra compañía Y me dijeron, vienes vos solo Y yo le había prometido a mi hermano que quedó llorando una vez Quería ir Entonces yo le digo, Dani, la próxima vas conmigo En el colectivo Y me fui y quedé llorando Entonces cuando me llamaron, me dijeron, vienes solo, Machi Yo digo, no puedo ir solo Voy con mi hermano o con nadie más Y me dijo, voy con mi hermano o no voy Y me dice, bueno, déjame que hable con mi jefe Y así que nos llevaron y los dos dormíamos en una cama Así que vos que sí Es genial, Dios mío